¡Suscríbete al canal! Y también le preguntaba sobre la contraloría que se hace y se necesita para esta distribución porque hay muchas denuncias de que no llegan en el tiempo establecido y que llegan incompletas. ¿Qué pueden hacer y qué se está haciendo? No, desde luego, vuelvo y repito, es un esfuerzo fundamental que deben hacer los movimientos sociales, que deben hacer la organización de base del pueblo. Los CLAP tienen un comité que se encarga de, el CLAP es un comité de hecho, que se encarga de la distribución. Bueno, ellos son los primeros que tienen que hacer la denuncia, elevarla a las diferentes instancias. El mecanismo distribuidor directo es, son las juntas parroquiales y las alcaldías, son las que reciben los CLAP y salen por toda la estructura de las comunas y consejos comunales. Bueno, debe hacerse la denuncia a todo el que tiene, donde llegan... ¿Dónde la puede hacer? No, por la vida misma de la... Pero si, por ejemplo, el hecho de corrupción viene en ese consejo comunal, ¿lo denuncias con el mismo corrupto? No, Fiscalía General de la República, obviamente. Por eso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si la corrupción está en el Estado, en el órgano de Estado que está destruyendo el gobierno, el gobierno en este caso legislativo, el Consejo Municipal o la alcaldía, entonces no va a acudir a la Fiscalía. Pero de todas maneras, en Venezuela tenemos mucho fluido, nuestra gente aprendió a reclamar, aprendió a pedir sus derechos, a reclamarlos desde hace mucho tiempo, y lo que hay que hacer es ser insistente de manera de romper con esa burocracia. Usted nos habla del socialismo, pero no es justicia social que un venezolano, un ciudadano, pueda ir a un supermercado y comprar el producto que le guste, el producto que esté a su alcance. Debería existir la libre demanda en donde yo pudiera comprar un aceite, por ejemplo, por poner algún producto como base, un aceite, por ejemplo, que me costara 10 bolívares, uno que me cueste 20, uno que me cueste 30, uno 50, y yo elegir si compro el de 10, porque es la producción que tengo, el ingreso que tengo, comprar el de 50, ¿no? Debería ser una justicia social eso. Desde luego, pero yo te revierto la pregunta. La empresa privada, transnacional y nacional, que son los procesadores, repito, los alimentos frescos están en todos lados, a precios fuertes, es cierto, muy altos, y es el tema que estamos tocando. Pero los productos Polar y los productos transnacionales, si desde hace más de 3, 4 años, están fluctuando la producción, desapareciéndolos, escondiéndolos, entonces ellos son los que están impidiendo que la gente tenga posibilidad real de escoger entre un conjunto de productos, y no solamente escoger, sino que estén a precios accesibles. Pero no debería una persona poder escoger entre ese producto de esta empresa Polar y la empresa X, o la empresa Y, o la empresa Z, que esté de manos del Estado, o la producción, por ejemplo, de los pequeños empresarios. Ustedes mismos nos están diciendo que están realizando estas estrategias para que los trabajadores tengan el impulso de la producción. Entonces, ¿por qué no recuperar esa producción y tener toda esta variedad de productos en el mercado? O sea, ¿cómo hacer? Yo repito, la pelota la tiene el productor privado, la industria privada son los que tienen esa respuesta. Y nosotros hemos dicho muchas veces, eso está más que evidenciado. Aquí se desarrolló a partir del 2015, 2013, desde que llegó Nicolás Maduro, una guerra económica que ahora es que la están reconociendo que existía, en donde tiene una hiperinflación, una inflación inducida y un desabastecimiento programado. No se justifica las fluctuaciones de producción, revisen, pueden recibir esas informaciones públicas. Las fluctuaciones de producción de harinas de Polar, ¿por qué baja en condiciones donde ha tenido suministro, donde ha tenido divisas? Ah, entonces Polar y todos ellos son descarados porque han sacado miles de millones de dólares de Venezuela de sus ganancias, los tienen afuera y ahora le dicen al gobierno, si no me das divisas nuevas para traer nuevas materias primas, no sigo produciendo. Entonces, es una confesión plena de su parasitismo de la renta petrolera. Polar y las transaccionales privadas, la gran mayoría, y las empresas privadas, la gran mayoría, no quieren producir, si el gobierno no le da la divisa petrolera, para ellos sacarle al país. Resatando lo que nos acaba de decir, que la pelota está de parte del empresario, la parte privada, ¿no debería el Estado garantizar una seguridad jurídica o una seguridad empresarial para que esas empresas que se fueran a países vecinos, por ejemplo, Colombia, no regresen o, por ejemplo, que no regresen, pero que se creen nuevas empresas en el país? Los trabajadores hemos sido contundentes en cuanto a que esas empresas que no quieren trabajar en el país es simplemente porque no quieren distribuir, no quieren cumplir lo que dice la Constitución, los inventos nuestros de la justa distribución de la riqueza. En Venezuela hay libertad plena de producir riqueza, siempre que se garantice su justa distribución. Si no fuera por eso, no hubiéramos tenido 20 años de misiones. Pero, ¿ha funcionado estos 20 años de misiones? ¿El país está bien con estos 20 años de misiones? En ningún país del mundo, en ningún país del mundo hay vivienda gratis, salud gratis. ¿Y debería ser gratis? Tiene que ser gratis. Tiene que ser gratis. El trabajador no debería poder tener opción de poder comprar su vivienda. Y, por ejemplo, estuvimos aquí al ministro de Vivienda y Hábitat y nos dijo que las viviendas no eran gratis, que era una vivienda en la cual se hacía un proceso de ayuda social, pero que debía ser pagada. ¿Y eso no es una pérdida para el Estado que sea gratis algo? No, es una expresión en función de la vivienda en el mercado capitalista. Si vas a comprar vivienda, cualquier profesional, ni tu salario, ni el mío, ni de nadie, alcanza para comprar una vivienda en el mercado privado. Debería alcanzar el trabajo que se ha venido generando por muchos años de parte de un trabajador para poder comprar una vivienda o un vehículo como existía en el pasado. Se ha criticado mucho la Cuarta República. Pero durante estos 20 años, más allá de las medidas que se han tomado por parte de otros países contra Venezuela, ¿qué pasa antes de las medidas implementadas? Porque el venezolano antes podía comprar una vivienda, podía comprar un vehículo, podía sostener a su familia, podía darle educación de calidad. ¿Qué pasa con esa Venezuela que hemos perdido? No, ahora se convirtió en un mercado especulativo. Toda la industria privada está incorporada a un mercado especulativo. El gran don de la revolución bolivariana fue que le dio vivienda a esos millones, ¿cuántos son ya? Dos millones, creo que no me acuerdo la cantidad exacta, dos millones y trescientos mil viviendas entregadas a venezolanos y venezolanas que en su vida habían podido salir de un barrio, de un rancho de sin, un rancho de madera, que en su vida habían podido tener un edificio como un ascensor o parque. Muchas personas, por ejemplo, sectores populares podían comprarse su vehículo, podían hacerlo, podían hacerlo en el pasado una persona cuando cumplía la mayoría de edad, inclusive en sectores populares. No estoy hablando de lugares privilegiados ni en clase media, estoy hablando de sectores populares. Se podía comprar con esfuerzo, no vehículos, por ejemplo, de última generación, pero sí podían hacerlo. ¿Qué pasa ahorita que no lo pueden hacer con un sueldo de 40 mil bolivares? Yo te revierto, nuevamente, le devuelvo la pelota al mercado especulativo capitalista. Está un mercado especulativo, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y el mercado capitalista no existía en la época, en los noventas. Existía, pero ahora tiene una hiperinflación planificada, un desartecimiento planificado. ¿Por qué? Porque no se calan que nuestra revolución en 20 años haya distribuido el petróleo, no para su beneficio exclusivo de los grandes capitales, sino para todos los venezolanos. Pero se hablaba de que Venezuela era uno de los países más ricos, además que se critique la renta petrolera o que se critique todo este proceso, Venezuela era otra. Venezuela es el país que desde el punto de vista de las riquezas en sus suelos, minerales y es de las mejores reservas del mundo en varias cosas, ¿no? De las mejores del mundo. Pero eso es parte del objetivo de la guerra económica, desplazar al gobierno para tomar. Mira, esto no lo digo yo, esto lo dice el presidente de Estados Unidos convicto y confeso. Venezuela, hay que tomarle las riquezas a Venezuela. Hay que sacar a Nicolás Maduro porque es un loco que, dice él, que reparte las riquezas entre todo el pueblo y eso no puede ser. Pero realmente todo el pueblo está recibiendo esas riquezas, porque nos está hablando así de una parte que ha recibido ayudas sociales, nos habla de dos millones, más de dos millones de personas que han recibido estas casas terminadas por parte de la misión vivienda. Pero le vuelvo a preguntar, ¿no debería existir una garantía en donde todo ciudadano, trabajador, que se levanta muy temprano y que llega a su casa muy tarde y que lucha día a día para poder sustentar a su familia, tener, por ejemplo, las comodidades básicas, la alimentación, que es tan fundamental, la educación, más allá de poder depender de una misión social? ¿No debería poderse tener esa garantía de poder salir, comprar lo que quiera, tener el hábitat que yo quiera? ¿Eso no debería suceder? De verdad que sí. Te repito de nuevo, eso lo hemos venido logrando en 20 años de Revolución. Bueno, en vista de eso, en vista de que para lograr eso, amiga, para lograr eso, hay que buscar la justa distribución de la riqueza, que fue lo que hizo el comandante Chávez y está haciendo Nicolás Maduro. Por eso, como nosotros repartimos la riqueza, es que nos quieren sacar y vienen de ataque económico, viene la hiperinflación, viene el desabastecimiento, por eso ese es el tema. Entonces, repito, es un enfrentamiento entre los modelos, un modelo que piensa en el hombre, piensa en la justicia, piensa en darle felicidad al pueblo venezolano y unos grandes transnacionales que busquen lo contrario. Yo te digo una cosa, en toda América Latina, con algunas pequeñas excepciones, el modelo de protección al hombre y a la mujer trabajadora es ejemplar el de Venezuela. Todos los países del Grupo de Lima, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo me he metido en esas comisiones, la OIT y la CSI catalogan que los países del Grupo de Lima están en el nivel 4 y 5 de los peores violadores de los derechos de los trabajadores. Entonces, todo, aquí no hay estabilidad laboral, el desempleo en Venezuela, a pesar de la crisis, a pesar del ataque a la moneda, es el desempleo de los más bajos de América Latina. Señor López, y vamos a revisar la participación, y qué piensa también las personas que nos ven a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. Nuestro compañero Jalin Naim va a revisar la participación, le pedimos al señor López que sea lo más breve posible en cada una de las respuestas para revisar mayor participación. Así es, Daniela, agradecemos a la audiencia por su participación, ya somos tendencia en las redes sociales, importante que ustedes a través de arroba primera página y la etiqueta primera página hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios con todo respeto. La primera interacción que vamos a revisar, Betty Barreto, dice, buenos días, pregúntale al señor Carlos López si él vive con el sueldo mínimo y con su bolsita del CLAP y no le hace falta ir a un mercado. Desde luego, ya expliqué, ya te creo que está claro. El sueldo mínimo, primero que nada que en ningún hogar venezolano existe solamente un sueldo mínimo, hay por lo menos dos, incluyendo las pensiones. Ingreso mínimo, es la parada exacta, porque las pensiones y los solares están equiparados. Y con el subsidio, ¿verdad? Y repito, es una amenaza permanente, una guerra permanente, que la Revolución lo va a derrotar con la participación popular como lo estamos haciendo en este momento. Acá hay dos preguntas que están muy ancladas. Una es de Gregorio Urbaneja y la otra es de Carmen Martins Mestre. Gregorio dice, supongamos que recibo una caja del CLAP a la semana y un kilo de carne ya está en 20 mil bolívares y un cartón de huevos en 20 mil bolívares. ¿Puedo vivir un mes sin comprar o gastar en más nada? ¿Cómo cubro los gastos diarios? Y la otra persona dice, está muy ligada, pregúntale al señor que explique cómo un pensionado puede comprar con 40 mil bolívares si ya la medicina para la hipertensión está costando más de 60 mil. El sistema de distribución del CLAP está buscando distribuir cárnicos, ya ha comenzado. Ha comenzado con pollos y con huevos y la idea es que eso poco a poco se extiende a todo el país a precios reales o subsidiados, no a precios especulativos. El problema de los medicamentos es la misma guerra económica. En los medicamentos se está buscando la distribución de medicamentos de alto costo por la vía de seguro social a precios reales y hay otro sistema. Puedo poner el caso universitario. Los trabajadores universitarios están recibiendo cada tres meses las dosis para tres meses sucesivos de medicamentos de alto costo en casi todas las enfermedades de tipo crónico. Y esos medicamentos son totalmente gratuitos. Personalmente he participado todo este año en cerca de 15 operativos en 15 universidades en donde hubo compañeros que recibieron un aporte totalmente gratuito de medicamentos que si fueran al mercado capitalista fueron más de un millón de bolívares de acuerdo a los precios en la farmacia especulativa. Entonces la revolución está enfrentando la guerra económica también en el área de los medicamentos. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Gracias por acompañarnos aquí en Primera Página. Gracias a ti. Estuvimos conversando con Carlos López, quien es coordinador general de la Central Socialista y Bolivariana de Trabajadores. Gracias por la participación. Recordamos que puede seguir escribiéndolo. En la próxima parte tenemos más entrevistas para ustedes. Gracias. 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 Gracias.